Hola a todos soy Bluay y ahora estoy escondido en otra casa junto con Bingo y con otros 5 niños que tienen por nombres Pablo Tirone, Unicua, Taza y Austin, estamos aquí escondidos y esperemos que el muñeco no los encuentre porque si no ya estaríamos perdidos pero te preguntarás como ocurrió todo esto bueno te voy a explicar. Yo estaba jugando con Bingo al hotel y en esto mi mamá y mi papá los llamaron así que yo y Bingo fuimos a ver que necesitaban y ya cuando llegamos nuestro papá los dijo que los tenía un regalo yo y Bingo estábamos muy felices y mi papá fue por el regalo y yo y Bingo vimos que era un muñeco de buen chico y le dijimos a mi papá como se llamaba y él los dijo que se llamaba Chucky así que yo y Bingo estuvimos todos los días jugando con el muñeco. Ya después de jugar con el muñeco mi papá los dijo que ya era hora de dormir así que Bingo fue a guardar el muñeco a la caja de juguetes y ya nos fuimos a dormir. Después de una hora Bingo me levantó y me dijo Blue y el muñeco Chucky no está en la caja de juguetes y yo le dije a Bingo estás seguro que el muñeco no está y Bingo me dijo que no así que yo y Bingo buscábamos y por mientras que buscábamos al muñeco escuchamos unos gritos. Después de escuchar los gritos Bingo me dijo hay que ir a ver si nuestros papás están bien así que yo y Bingo fuimos a verlos y cuando llegamos miramos que tenían una apuñalada yo y Bingo al verlos comentamos a gritar y a llorar y Bingo me dijo quien pudo haberle hecho esto a nuestros papás y yo le dije a Bingo tranquilo vamos a poder encontrar al quien hecho esto así que yo le di un abrazo a Bingo para que se calmara y después de darle el abrazo a Bingo escuchamos como si estuvieran riéndose malvadamente. Los dimos la vuelta para ver quien era y era el muñeco Chucky y yo y Bingo al verlo los dijo. Hola Bluey y Bingo seguramente se preguntarán quien soy bueno les voy a explicar mi nombre es Chucky pero mi verdadero nombre es Charles Leroy y yo soy un asesino que utilizó ese muñeco de buen chico para mostrarles a todos el verdadero terror y si yo mate a sus papás así que si yo fuera ustedes me iría corriendo de aquí pero no importa cuánto cobran yo siempre los encontraré jajajaja. Así que yo y Bingo no lo pensamos dos veces y los fuimos corriendo de ahí. Después de estar corriendo mucho Bingo y yo llegamos a una nueva ciudad y Bingo me dijo mira Bluey y ahí como hay cinco niños preguntaré si los pueden ayudar y yo le dije a Bingo buena idea así que yo y Bingo fuimos a preguntarles y yo les dije hola mi nombre es Bluey y ella es mi hermana Bingo y uno de ellos lo dijo hola mi nombre es Pablo y ellos son mis amigos Tirone, Unicuatasa y Austin y les dije que si podíamos quedarnos en algunas de las casas y los dijeron que si Tirone los dijo que fue lo que les ocurrió y yo le conté todo. Después de terminar de contar todo lo que ocurrió Pablo los dijo lamento mucho lo que les ocurrió a sus papás pueden quedarse con nosotros el tiempo que quieran y no te preocupes por el muñeco chucky nunca los podrá encontrar aquí y yo les di las gracias a Pablo y todos los fuimos a dormir. Ya han pasado nueve días después de que ocurrió esto actualmente estamos viviendo con los Buckyardigans hemos estado jugando y contando de nuestras aventuras aún estamos un poco tristes por lo que les pasó a nuestros papás pero lo bueno es que yo y Bingo estamos muy bien. Ya eran las 10 de la noche yo estaba jugando con Bingo y con Pablo a los piratas cuando de repente escucho que tocan la puerta. Fui a ver quién era y no lo podía creer. ¡Gracias por ver el video!